Buenas noches, América. Fue el debate más agrio de los nueve organizados por los demócratas en la carrera para la nominación del partido. Durante casi dos horas anoche, los seis candidatos se dedicaron incansablemente a atacarse y reprocharse sus propuestas y su pasado. Y nadie ganó. Y todos perdieron. Y Trump, sin estar presente, salió complacido. Hoy Bernie Sanders lidera el número de delegados. Pete Buttigieg le sigue muy de cerca. Amy Klobuchar se mantiene o no se hunden, como esperaban muchos, lo cual ya es noticia, y Joe Biden cae. Y entre todos ellos, anoche apareció Mike Bloomberg, que parece robarle votos a todos, particularmente a Biden. Tras Iowa y New Hampshire, los electores votarán este sábado en Nevada y la semana que viene en Carolina del Sur. Y muy probablemente, antes del supermartes de principios de marzo, varios de ellos habrán desistido. Por eso el tono agrio y agresivo de anoche. Porque muchos de ellos saben que están frente a las últimas opciones de convertirse en candidatos viables. Pero en su afán por sobrevivir, están haciéndole la campaña a los republicanos. Anoche en Las Vegas se respiró desespero y faltaron propuestas de país para cautivar a los ciudadanos. Los demócratas deberían tener más claro que su rival no está dentro del partido si no fuera. Y que muchos ciudadanos esperan ver en ellos una alternativa al presidente Trump. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito. Y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, mientras la crisis venezolana se profundiza, grupos armados irregulares se toman el poder a lo largo del país. Discusión sobre despenalización del aborto en América Latina. Analizamos los casos de Colombia y Argentina. Michael Bloomberg se estrena en los debates demócratas sin poder defenderse de los ataques de sus rivales. ¿Tiene fuerza para seguir en la carrera? La victoria está ganando para nuestro país. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. El ex asesor y amigo del presidente Trump, Roger Stone, hoy recibió finalmente su sentencia. La condena de más de tres años de cárcel. Recuerden que el Departamento de Justicia le pedía entre siete y nueve. Tres años y pico de cárcel por mentirle al Congreso y manipulación de testigos. Algunos dicen que la condena que le ha caído es fruto de las presiones del presidente Trump. Pero en cualquier caso, Roger Stone no está dentro de la lista de personas que esta semana el presidente Trump ha perdonado y que han generado polémica. Once acusados y condenados por corrupción, por estafa, por haberle mentido al Congreso, etc. Los perdones presidenciales están recogidos en la Constitución y el presidente puede utilizarlo cuando considere. Las críticas a Trump le han llovido de todas partes. Pero miren los datos. Interesante ver que desde que fue escogido presidente Donald Trump ha recurrido solo 19 veces a esta prerrogativa constitucional que tiene. Y lo vemos con perspectiva histórica y nos damos cuenta que la cifra es extraordinariamente baja. Miren los datos. Franklin Delano Roosevelt concedió 2.819 perdones presidenciales, seguido de Truman, Eisenhower, Woodrow Wilson, Lyndon Johnson, Nixon, College, Hoover, Roosevelt y, finalmente, Carter. Tener esa lista de los presidentes que más perdones han concedido. Algo que antes se estilaba mucho más y que hoy cada vez se estila menos. O como mínimo los presidentes recurren menos. En cualquier caso, Donald Trump extrae entre los presidentes que menos perdones presidenciales ha concedido. Otra cuestión de la actualidad que nos ha llamado la atención nos lleva, en este caso, a Venezuela y Colombia. Particularmente Venezuela. Un informe que ha elaborado la empresa Crisis Group, un informe sobre América Latina, pone de relieve cómo el Estado venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, cada vez controla menos el territorio del país porque cada vez hay más grupos organizados violentos, de crimen organizado, que asumen ese control. Si él es algo querido o es algo que simplemente se le escapa de las manos por no tener capacidad, no lo sabemos. Vamos a buscar a los autores de ese informe que es alarmante, sobre todo pensando en, por ejemplo, si Venezuela en algún momento quiere organizar elecciones. Si los grupos criminales controlan el territorio, ¿cómo se van a garantizar esas elecciones? Iván Briscoe es el director del programa de Latinoamérica y el Caribe de la consultora de la empresa Crisis Group. Señor Briscoe, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las causas de ese fenómeno que ustedes describen en el informe? Hay varias causas, pero sobre todo es la crisis política y económica que vive el país, que significa que los grupos armados no estatales, que son varios, que incluyen a las guerrillas colombianos, los colectivos que apoyan al gobierno, paramilitares supuestamente colombianos y sindicatos criminales, encuentran lugares para operar con la convivencia de las fuerzas estatales. Y también existe una enorme necesidad económica en el país. Y sabemos muy bien desde Colombia la cantidad de migrantes y refugiados que llegan acá, que muestran la escala de necesidad económica. Y muchas veces las personas que necesitan sobrevivir en Venezuela dependen de la criminalidad y las actividades ilícitas protegidas por estos mismos grupos. ¿Hacen ustedes alguna recomendación sobre cómo se puede reducir esa influencia de esos grupos criminales en esas zonas del territorio nacional venezolano? Cada grupo es un fenómeno particular que necesita su respuesta particular. Lo que vemos mucho hoy en día son los colectivos, estos tipos de vigilantes chavistas progubernamentales que amenazan diputados, que intimidan a los opositores generalmente, controlan los barrios. Ellos necesitan una respuesta diferente que la guerrilla del ELN que ha expandido muchísimo en Venezuela últimamente y tal vez necesita un tipo de proceso de desarme negociado. Y por último son obviamente los grupos criminales que son muy grandes. Hay una tasa de homicidio de los más altos del mundo todavía en Venezuela. Y esos sí necesitan una respuesta más de seguridad. Pero muy difícil va a haber sin algún tipo de acuerdo político entre gobierno y oposición en el país. La existencia y la influencia que tienen estos grupos, ¿cree usted que es algo buscado? ¿O es por negligencia o por falta de capacidad? Y el mismo gobierno ya le va bien que existan porque trabajan de alguna manera para el régimen. Usted tiene razón. Hay relaciones probadas entre funcionarios estatales y de fuerzas de seguridad a nivel local y como por ejemplo el grupo guerrillero, el ELN. Al nivel más alto del gobierno no tenemos evidencia, solo hay sospechas de esa misma relación. Lo que tenemos aquí es una paradoja. Más que se empuja el gobierno de Maduro contra la pared, más sanciones, más presión, más boicot internacional. Más que va a depender de estos otros grupos para tener más defensa, más protección, evidentemente. Pero a la vez creo que el fenómeno de estos grupos que se van expandiendo es la razón principal porque los aliados de Maduro y los aliados de Guaidó tienen que sentarse y resolver el problema de Venezuela porque lo que va a pasar si no hay alguna resolución de la crisis y estos grupos se van a enquistar en las comunidades donde operan y se van a convertir en un problema de largo plazo en el país. Es el análisis de Iván Briscoe, es el director del programa de América Latina y el Caribe de la empresa Crisis Group. Señor Briscoe, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Avanzamos y lo hacemos con nuestra lectura recomendada. Hoy el editorial del diario The New York Times. Un editorial que hace referencia al comportamiento de Donald Trump de los últimos días, particularmente desde que salió Inerme del juicio político. ¿Se acuerdan? De ese juicio político que parece que ahora quede muy lejos, pero que hace tan solo 10 días. Bueno, el editorial hace referencia a la frase o parte de la frase que pronunció el presidente en las últimas horas que dijo, de hecho, supongo, soy el jefe de la policía de Estados Unidos, la policía del país. El editorial lleva por título cuando Donald Trump es la ley. Y al respecto de la frase, el editorialista dice, es que Donald Trump tiene razón. Donald Trump tiene la función ejecutiva de asegurarse que se cumple la ley. Y por lo tanto, sí, de alguna manera, es el jefe de la policía de Estados Unidos. Pero el editorialista se hace una pregunta. ¿Cómo Donald Trump entiende la ley? Mucho antes de los acontecimientos de la semana pasada, el señor Trump proporcionó una idea bastante buena. La ley es algo que se aplica a sus adversarios, no a sí mismo ni a sus amigos. Regularmente recurría a los tribunales para hostigar e intimidar a los empleados, críticos y contratistas. Pero cuando se trata de su propia ventaja, si estaba violando las leyes federales de vivienda justa para mantener a los inquilinos negros fuera de sus edificios de apartamentos, jugando turbios con sus declaraciones de impuestos, agrediendo sexualmente a mujeres, defraudando a estudiantes de su universidad, asaltando su propia organización benéfica, comprando el silencio de las supuestas amantes en vísperas de una elección, ejecutando su imperio comercial mundial fuera de la Casa Blanca o frustrando la voluntad del Congreso utilizando ayuda extranjera para avanzar en su reelección, Trump siempre ha visto la ley como un conjunto de reglas más para sus arreglos si no se rompen. Tiempo para la entrevista en cuestión de poder. Faltan dos días para los caucus de Nevada. Los ciudadanos en ese estado, el tercero de esta carrera de primarias, van a tener que depositar su elección sobre quién quiere que sea el nominado a las elecciones del 2020, las elecciones de noviembre. Pero ayer vimos un debate, el más agrio, como decíamos al principio, entre esos seis candidatos que se pelearon como no lo habíamos visto en los anteriores debates y con una figura que parecía en ascenso, pero que ayer el resto de candidatos parece que le pusieron freno, al menos a tenor del nivel de ataques que vimos. Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York. ¿Qué pasó en ese debate? ¿Realmente perdieron todos? ¿Cómo opinamos nosotros en nuestro editorial de hoy? Hemos invitado al profesor Ernesto Calvo. El profesor Calvo es conocedor de políticas de la Universidad de Maryland y experto en redes sociales. Profesor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cuál es su análisis de lo que pasó ayer? ¿Está de acuerdo en que fue el debate más agrio, más duro entre los candidatos que buscan la nominación demócrata? Sin duda fue el candidato más agresivo que hemos visto y por buenos motivos. Nevada va a ser básicamente el último test antes de moverse al supermártes. Se juega mucho en esta elección porque en las primeras dos lo que vimos es que el campo se ha reducido notablemente y las opciones de los moderados no terminan de achicarse. Hay demasiados candidatos que son demócratas moderados que están compitiendo por el mismo lugar. Bloomberg es el último en arribar, con lo cual tienen que despejar el campo. Y eso quiere decir que van a ser muy agresivos en los próximos días. Agresivos. Siendo agresivos no apelas al votante moderado. No, pero esta elección a mi juicio no se define por los votantes moderados. Se define por los votantes intensos del partido. ¿Qué elección se refiere? ¿La de noviembre o la de los demócratas? Ambas estamos viendo algo parecido. Los demócratas que son moderados están muy divididos. Tienen muchos candidatos, por eso están perdiendo el espacio frente a Sanders. Pero además hay poca paciencia en el partido para una política moderada. Lo que serían los demócratas regañanos, en este momento están en declive y no son considerados como una opción para el partido. Por eso Bloomberg no logra encontrar espacio. Lo que estamos viendo es que está muy activada y energizada la parte más progresista del partido demócrata. Y esa es la que va a ser definitivamente clave para ganar la elección nacional. Y con ese votante energizado, como dice usted, ¿se puede ganarle a Donald Trump? Más o menos. Va a ser una competencia dura. El hecho de si se puede ganar a Donald Trump o no en esta competencia va a ser difícil de definir hasta el final porque está muy pareja. Y eso es justamente el problema. Hay muy pocos independientes. Hay muy pocos independientes para los republicanos. Hay muy pocos independientes para los demócratas. Por eso el problema es a quién se energiza y quién va a ser el que lidere al partido hacia adelante, movilizando. No llevando independientes, sino llevando votante propio. ¿Quién está desmovilizado? En un momento en el que la sociedad está tan polarizada, me parecería a mí, visto como alguien que desconoce los movimientos políticos y las motivaciones de electores, la psique de la persona que tiene que ir a votar y elegir, tendría que haber muy pocos desmovilizados. ¿A todo el mundo le afecta este comportamiento y estas decisiones que ha tomado esta presidencia, que no es una presidencia normal o habitual como las anteriores que hemos visto en la historia de Estados Unidos? Exactamente, y por eso no hay independientes. Pero hay una diferencia entre ser independiente y no estar comprometido con una de las posiciones, y hay otra que es invertir dinero, tiempo y esfuerzo para que el candidato gane. Los militantes, los votantes que están más cerca del centro, tanto de los demócratas como de los republicanos, están desenganchados, están prestando poca atención comparativamente a la elección y están además invirtiendo poco capital político. Uno lo puede pensar así, ¿quién es el primero en apagar el televisor cuando el debate está en marcha y empieza a hacer un debate muy ríspido como el ayer? Los moderados del ala demócrata. ¿Quiénes son los que siguen viendo el debate hasta el final? Los que están en el centro y hacia la izquierda del partido. Esos son los que definitivamente van a ganar la interna. Por eso en este momento Sanders está tan bien posicionado. Bueno, entonces podríamos decir que la estrategia de Michael Bloomberg y de Joe Biden, y en cierta manera la de Pete Buttigieg, si le quitamos el componente de joven, que se apela a un votante que puede estar más energizado que otros, pero Buttigieg, Biden y Bloomberg, ¿son estrategias que usted cree que no van a ninguna parte? Si hubiera uno de ellos, creo que sí. Creo que si estuviera o Bloomberg o Kubitschner o Biden, podrían perfectamente ocupar ese espacio, y creo que en realidad ellos son la mitad más uno del partido. Pero están divididos, están fragmentados y no logran resolver ese interno. Bueno, pero alguien le podría decir, bueno, sí, pero se van a retirar, porque mantener una estrategia de campaña vale mucho dinero, y cuando uno ya ve que no tienen los delegados necesarios, como muy tarde, el 4 de marzo, que es el día después del supermartes, varios de ellos ya van a decir, no voy a ningún sitio, voy a seguir trabajando para el proyecto, para el país, me abrazaré quien gane la nominación, pero me voy. Absolutamente. El problema es que una vez que hay cierta inencia, ciertos candidatos se empiezan a ver como ganadores, y es difícil dar las vueltas. Si Sanders pasa el supermartes y se posiciona como líder del partido, los moderados van a tener dificultad en no ver defecciones de los votantes hacia Sanders. Interesante. Oiga, ¿cómo cree que respondió ayer a tres cuestiones que cualquier observador externo que conozca un poquito la política estadounidense sabe que le iban a preguntar a Michael Bloomberg? Uno, es usted un millonario y está compitiendo cuando fue independiente, republicano y viene aquí a comprar la elección. Dos, sus acusaciones de cómo ha tratado a las mujeres. Y tres, lo que pasó en Nueva York, de lo cual ya pidió perdón, pero que atentaba particularmente contra minorías con su política de dar el alto y cachear. Creo que por un lado estuvo mal dirigida la respuesta, estuvo mal pensada, no fue planeado con anticipación para el debate. Pero Bloomberg tiene un problema, que es que él quiere hablar al votante independiente del país y para eso quiere ser orden y seguridad, duro, en política exterior, quiere ser moderado en todo sentido. Y por otro lado, en la interna ganan los demócratas que son del partido. En el partido demócrata no hay paciencia, ni para billonarios, ni para Stop and Frisk en Nueva York, ni para el tema del acoso sexual. Todos estos elementos son extraordinariamente críticos dentro del partido. Si Bloomberg compromete ese discurso para adentro, tiene problemas con los independientes. Si le habla a los independientes, pierde el partido. El titubeo no era solo mala preparación, sino un problema estructural de Bloomberg, que es que él quiere ganar la elección nacional, pero no puede competir en la elección demócrata. Es muy curioso esto de que los millonarios son denostados dentro del partido demócrata cuando estas carreras presidenciales requieren de millones de dólares. Entonces cualquier candidato, por mucho que critique a los multimillonarios, acaba necesitando millones de dólares para poder competir contra el presidente Trump. ¿No hay ahí una contradicción? Creo que es una contradicción de Estados Unidos, no solamente de los demócratas. También Trump, siendo un billonario, habla como si fuera un hombre de la gente. Cada uno... Este es un partido muy plebeyo, este es un país muy plebeyo, es un país en el cual la gente... ¿Qué quiere decir plebeyo? Quiere decir de la gente de abajo. Quiere decir que es un país en el cual la imagen de que es un país de clase media, que es un país pujante, de gente trabajadora, es parte de sus mitos fundacionales. Y tener gente que son billonarios es algo que es políticamente resistido a todos los niveles. Incluso hoy en día dentro del partido republicano, que es un partido anti-elite. Lo que estamos viendo no es una reacción solo del partido demócrata, es este discurso anti-elite, anti-millonario, anti-billonario, que estamos viendo en todos los estratos de la sociedad norteamericana, en un momento en que la desigualdad económica está haciendo estragos. El otro día en este programa analizábamos con una persona que mira las redes sociales y escucha esas conversaciones que se producen y decía a los ciudadanos en este país les está preocupando, uno, la economía, y por eso es lo que les va a motivar e inspirar en el momento de decidir a quién votan, economía, y el segundo, los temas de salud. Y yo ayer veía el programa, el debate, y la verdad es que me pareció un galimatías entre el ruido que había ellos atacándose y las propuestas intentando decir que eso vale billones de dólares y tú no vas a poder pagar y mi opción pública más la opción privada. ¿Cree que están teniendo un mensaje claro? Sobre todo viendo que para los ciudadanos el tema de la salud sí es un tema importante. No, creo que hay confusión, hay pelea, hay conflicto, pero también hay que acordarse que somos muy pocos los que vemos ese debate, los que vemos ese debate somos gente que estamos en la interna del partido y que estamos en este momento disputando y pensando y tratando de identificar cuál es el candidato con el que nosotros jugaríamos. Entonces todos los que están mirando el debate en algún sentido están en la misma comunidad. Entonces el tema de la economía y el tema de la salud en este momento dentro de la interna de los demócratas define quién lidera, no qué es lo que se va a hacer en política nacional una vez que sea electo. Entonces hay que pensar que el debate lo que está haciendo es tratar de convencer a gente que está al interior del partido, que tienen que apoyar a cierto líder y no que están tratando de elegir un líder nacional que va después a ser presidente. Lo que está viendo ahora dentro del partido demócrata es esa división de esas dos almas y ahí podríamos clasificar a todos los candidatos en una u otra, la moderada y la más a la izquierda. Ahora mismo Bernie Sanders parece que está liderando y el otro día conversaba con unos analistas y les decía la pasión que yo veo en los eventos de Bernie Sanders no la veo en los otros. Lo que ya vimos en la campaña del 2016, que la gente iba con ilusión a Bernie y a Trump y en el resto iban a escuchar, lo cual ya daba un pálpito de por dónde iban los tiros. Bernie Sanders se acaba ganando la nominación, ¿puede acabar unificando al partido demócrata? Creo que sí. El costo del 2004, cuando los demócratas fueron con Kerry porque era un candidato elegible y perdieron contra Bush, fue doloroso. La gente del partido demócrata vivió como una tradición elegir a alguien que no querían para que ganara y que esa persona perdiera. En este momento alguien que es lo que el corazón del partido quiere, y en ese sentido algo está mucho más cerca de Warren, de Sanders, o incluso de Klobuchar o de Buretje, no definitivamente de Biden y de Bloomberg, creo que es algo que los demócratas en este momento han considerado como clave. Uno ve que el partido demócrata en este momento está preocupado por su identidad política de una forma que uno no lo había visto en elecciones anteriores. Ayer me fijé en Pete Boricic. Pete Boricic es una de las sorpresas de esta carrera de los demócratas, y lo que vi es una persona inteligente, muy bien estructurado, que habla con claridad, lo cual para un político es algo que es esperable, pero que de todos los que había allí, el que tenía más claridad en el tono y en la argumentación, para mí fue Buttigieg. Pero cuando le veía, le veía con esa cara de niño. ¿Ser o aparentar ser un niño es un problema para ganar las elecciones? Definitivamente. Uno de los mejores comentarios del debate que yo escuché ayer fue que Boricic es el mejor candidato que un algoritmo te puede dar. Es un candidato perfecto, pero frío, un candidato que no está pelando al corazón del partido, que no está energizando a la gente, y en ese sentido es un candidato que dice lo que tiene que decir, pero que no lo dice de una forma que al partido le importa. ¿Cree usted que él hubiese ganado el debate si el debate se hubiera escuchado en radio? Quizá hubiera ganado más puntos. La imagen de ser alguien que frente a Trump va a ser débil, que va a ser frágil, que lo mismo está pasando para mí con Biden, creo que cuenta y en televisión eso queda magnificado. Pero creo que incluso en el discurso, es un discurso poco apasionado, que tiene poca historia detrás, que apela poco a las figuras que a los demócratas le importan, y en ese sentido es un discurso que es tan ligero y tan joven como él. Y eso en la radio también se notaría. Interesante. Oiga, usted también es experto en redes sociales. ¿Cómo está viendo las campañas en las redes sociales? Al margen de los candidatos y de lo que vimos ayer, ¿cuál es la estrategia que más le llama la atención y por qué de los candidatos? En este momento vemos una diferencia enorme en los candidatos en la actividad en redes, que de hecho se condice con lo que estamos viendo en los resultados electorales. Hay muchísima más actividad de Trump que está unificado, y después lidera Sanders junto con Warren, en la cantidad de actividad que estamos viendo en las redes. La cantidad de actividad es enorme, es muy conflictiva, y hay muchísimas operaciones políticas, lo cual está preocupando mucho a los que trabajan en estos temas. Y cuando uno de los mensajes en redes sociales es plano, no funciona, pero cuando es conflictivo tiene una exponencial repercusión. Bueno, hemos visto batallas dialécticas con insultos incluidos entre Donald Trump y, por ejemplo, Michael Bloomberg, y lo hemos comentado en este programa. ¿Eso acaba beneficiando a Bloomberg que dice yo tengo las agallas para ganarle, además de la experiencia y los recursos, al presidente Trump? Creo que ese intercambio le favoreció a Bloomberg, a diferencia de lo que pasó en el debate. ¿A pesar de haberle llamado al presidente payaso? Sí, porque las redes sociales en algún sentido autorizan ese tipo de discurso, y los receptores del mensaje en las redes sociales son precisamente los más energéticos, los más activados y también los que más enojados están. Con lo cual, eso lo ayuda en el momento. Igual hay que pensar que lo más importante que hacen las redes sociales es cambiar el tema sobre el cual se discute. No cambian la idea de nadie, nadie cambia la idea, todos siguen pensando exactamente lo mismo. Pero cuando uno pregunta cuál es el tema importante, aparecen de pronto los temas que están viralizados en las redes sociales. Cuando Bloomberg y cuando Trump se atacan mutuamente y se insultan, uno ve el insulto, pero recuerda el nombre Bloomberg o recuerda el nombre Trump. Ese es el objetivo de las redes sociales. Bueno, termino ya, tengo que cerrar, le quiero preguntar por Joe Biden. ¿Por qué le está yendo tan mal? Fracasó en Iowa, fracasó estresivitosamente en New Hampshire hasta el punto de que no estuvo ni la noche electoral. Y Joe Biden ya dio por sentado y preparó el terreno para que el resultado que iba a venir, que él ya conocía, lo asumieran como parte de su estrategia. Y ahora, en Nevada, las encuestas parece que no le van muy bien. Y hoy me hablaba un asesor con quien conversaba el debate de ayer y me decían, si no gana Carolina del Sur, fuera. Aunque quede segundo en Nevada, tiene que quedar mínimo segundo y Carolina del Sur lo tiene que ganar. Sí, igual tiene que ganar más que Carolina del Sur, porque Carolina del Sur es su estado. Entonces, claro, si en ese estado fracasa, ya no le queda nada. Creo que Biden... ¿Por qué es su estado? Porque es un estado que tiene una población afroamericana muy grande, que esa ha sido tradicionalmente considerada una de sus fortalezas por haber sido vicepresidente de Obama y porque originalmente el número de votos que estaba capturando entre la población afroamericana estaba por arriba del 50-55%. Entonces, tenía números muy altos entre esos votantes y los ha ido perdiendo. Casi un tercio de ese votante está migrando a Sanders. Pero lo que estamos viendo en particular es un candidato débil, desorientado, que no logra mantener la línea y que está atrapado entre un pasado político que le es complicado y un ataque de Trump contra el cual no pudo responder, que da la excusa para el partido para decir no es elegible, no es un candidato que por ser útil quizá vale la pena ir detrás y que definitivamente no representa el corazón del partido. Las opiniones y análisis del profesor Ernesto Calvo. Es profesor de Políticas de la Universidad de Maryland y experto en redes sociales. Profesor, gracias. Gracias. Feliz noche. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios. Usted como vio el debate. Estamos en C-Poder, NTN24. Tiempo para la entrevista en cuestión de poder. Para fijarnos en uno de los temas que son más controversiales y más difíciles en muchos casos de abordar. En un debate público y en entrevistas. Porque tiene múltiples aristas, entre ellas probablemente la cuestión moral que la acompaña siempre. Es el tema del aborto. Argentina ha visto como en las últimas horas mujeres han salido a la calle para pedir que los gobiernos, que el gobierno de Alberto Fernández avance en la legalización del aborto en el país. Hoy el aborto en Argentina es legal pero en situaciones muy concretas. Y lo que están pidiendo este grupo de mujeres que están detrás de esa legalización es que el aborto sea legal, seguro y gratuito en el país. Ha habido diversos intentos y hasta la fecha no se ha llegado a un consenso nacional. Hay otro debate importante abierto en Colombia donde un magistrado de la Corte Constitucional avanza una ponencia que también puede llevar a la legalización del aborto de una manera más generosa de lo que hoy se permite en el país. Que tiene también unas causales muy concretas y que algunos consideran que está muy restringido y otros les parece bien o incluso preferirían que esas restricciones ni existiesen y el aborto estuviera prohibido. Como saben este, les digo, es un tema difícil. Hemos decidido esta noche llamar a una especialista, una asesora regional en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, la señora Vicky Camacho, para que nos acompañe. Señora Camacho, bienvenida a Cuestión de Poder. Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Naciones Unidas no se posiciona y mantiene una exquisita equidistancia en este tema porque el debate ofrece demasiados puntos de vista y demasiadas tensiones, no solo en el nivel público, sino también sabemos dentro de la misma institución y por lo tanto hay restricciones por su parte. Pero sí nos parece interesante que usted nos pueda acompañar. Las Naciones Unidas per se ni estimulan ni recomiendan que se legalice o no se legalice el aborto. No entran en eso por mandato. Pero si un país decide avanzar en esa legalización, ustedes están dispuestos y preparados para ese acompañamiento técnico. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes les hacen a los países que deciden legalizar el aborto? Bueno, en realidad, Naciones Unidas lo que hace es ofrecer asistencia técnica donde el marco legal esté aprobado por el gobierno o por los países. Una vez que eso se da, en general, de acuerdo a la experiencia que tenemos, es que el país conforma su propio equipo de trabajo interno en varios aspectos, en el aspecto legal, en el aspecto médico y en el aspecto social. O sea, cómo organiza una respuesta a partir del marco legal. Una respuesta que tiene que ver con la organización del sistema y los servicios de salud para asegurar que las mujeres reciban una atención de calidad. Y, por otro lado, también la respuesta en el apoyo que las mujeres necesitarían en este sentido. Y, por otro lado, en el tema del aborto hay muchas cosas que... Hay una serie de intervenciones que son mucho más integrales y que tienen que ver con también la salud de las mujeres y apoyar a las mujeres, sea cualquiera la decisión que tome, de acuerdo al marco legal del país. Hay una intervención que para el Fondo de Naciones Unidas, el Fondo de Población, es muy importante y está vinculada también a los temas de prevención. Es decir, que usted sabe que nosotros tenemos un mandato vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible y que tiene que ver con el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva y derechos como parte de la cobertura universal en salud. Por lo tanto, tenemos un compromiso que tiene que ver con llevar a cero la demanda insatisfecha en anticoncepción información y servicios y asegurar, digamos, la disponibilidad de servicios que sean de calidad accesibles a través de la oferta de métodos anticonceptivos modernos, eficaces. Por lo tanto, entre las recomendaciones en cualquier programa que tenga que ver con aborto seguro, también está todo el paquete de prevención y también todo el paquete de acompañamiento a las mujeres y a las que lo soliciten. Sí, parecería de toda lógica que siempre es mejor una prevención adecuada, un uso de un método anticonceptivo previo a un escenario del planteamiento, un escenario de un aborto. Tengo aquí algunos datos, señora Camacho. El promedio aproximado de abortos en América Latina es de 40 por cada mil embarazos. En América Latina y el Caribe al menos el 10% del total de muertes maternas se debió a abortos inseguros y cerca de 760.000 mujeres en América Latina y el Caribe son hospitalizadas anualmente para ser tratadas por complicaciones derivadas de abortos inseguros. ¿Cuán preocupante, cuán problemática es la realidad de los abortos inseguros en esta región del mundo? Bueno, es problemático porque yo le quiero decir que más o menos ocurren 6 millones y medio de abortos, es la estimación que hay para el 2015. 6 y medio de abortos en América Latina, de los cuales casi 5 millones caen en la categoría de medianamente inseguros o muy inseguros. Entonces, en total, de esos 6 millones y medio, un millón y medio de abortos son abortos seguros y 5 millones son abortos en condiciones de total de inseguridad. Por lo tanto, tiene un efecto. Usted acaba de dar una cifra de casi un millón de hospitalizaciones de las que conocemos por aborto en condiciones inseguras que acarrea, obviamente, complicaciones para la salud de esa mujer y también tiene un efecto y un costo para el sistema de salud. Ese es un tema, digamos, que en nuestra región tiene un gran peso. El 10% de muertes maternas vinculadas al aborto inseguro es preocupante y es preocupante porque son muertes prevenibles. O sea, es donde nosotros realmente podemos actuar y organizar una respuesta adecuada desde la salud pública. Oiga, me parece dramática la cifra que nos da. 6 millones y medio de abortos en la región. Los últimos datos que ustedes nos ofrecen, que son, me ha dicho, del 2015, de los cuales 5 millones, de esos 6 y pico, 5 millones son en situación inseguras. Esto quiere decir que los abortos se producen al margen de si el aborto es legal o ilegal. Y, lógicamente, deduzco y le pregunto a usted, cuando el aborto no es legal en un país, no es que no se produzcan, sino que se producen en la clandestinidad. ¿Es correcta la correlación? Sí, se producen por distintas razones, porque donde el aborto es totalmente ilegal, en la región sí ni siquiera tenemos los datos, ¿no? Usted sabe que ahí tenemos una cantidad de datos enmascarados por otras causas de muerte o de morbilidad, pero donde está el aborto, ¿no? Entonces, es complejo. Ahora, en países donde el aborto es legal, porque hay abortos, hay países, varios países, 5 países solamente de nuestra región, no tienen el aborto seguro por ninguna causa, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es un tema también importante de tomar en cuenta, que son República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam, donde el aborto es totalmente prohibido y no tiene explícita ninguna excepción legal, ¿sí? Ahora, hay distintas categorías en los marcos legales, ¿sí? Hay países que tienen una causal que reconoce el estatus de legalidad o de despenalización, hay otros que tienen dos, tres, en general son tres causales. Pero hay mujeres que tampoco pueden acceder, por más que sea legal no acceden al aborto legal, o seguro, perdón, en una institución de salud. ¿Y por qué? Pues ahí hay una serie de determinantes y complejidades, ¿sí? Porque si bien existe el marco legal, la operacionalización de ese marco legal no está bien, diría yo, organizado en el país. Existen una serie de... A ver, hay temas que tienen que ver con una serie de desafíos y retos desde lo cultural, lo social, lo económico y la respuesta del sistema de salud también. En algunos casos es legal, pero existen una serie de regulaciones en algunos países, algunos lo han trabajado muy bien, que es todo el tema de la objeción de conciencia, regulando la objeción de conciencia porque es un derecho también del proveedor, ¿no? Pero el sistema de salud y las instituciones de salud tienen una responsabilidad de responder a la solicitud de las mujeres. Entonces, a veces, todos estos cuellos de botella hacen que las personas no puedan acceder a un aborto legal o pasan de la edad gestacional aprobada por el código legal, el código penal de ese país por ese marco legal. Entonces, no acceden y, por lo tanto, acceden clandestinamente. Entonces, allí también se producen todas estas complicaciones y todos estos abortos en condiciones de inseguridad que llevan a muertes maternas. Tengo que terminar. Quiero preguntarle por su opinión sobre esta afirmación que le voy a hacer. El aborto se produce al margen de, en los países, si es legal o ilegal. En el caso de los países donde está regularizado ilegal, la vida de la madre y las condiciones, como mínimo, son mejores de protección de la vida de la madre que en los países donde se produce de manera ilegal. ¿Se podría concluir, por lo tanto, que un marco legal que esté regularizado y que permita la objeción de conciencia, como decía usted, es un escenario mucho más deseable que uno en el que el aborto está en la condición de ilegalidad? Y de inseguridad. Yo le añadiría. Porque el aborto... Hay marcos legales, ¿sí? Pero todavía se producen en condiciones de inseguridad por todas esas razones que conocemos, las determinantes del aborto. Entonces, la afirmación suya es correcta. Es decir, si el aborto se da en las mejores condiciones de seguridad, de salud, con personal entrenado, con una atención de calidad, obviamente que el resultado en salud de esa madre o el resultado en salud en términos de sobrevivencia con calidad o sobrevida con calidad va a ser mejor. Pero si se da en condiciones... Y si se da en condiciones de inseguridad, sea legal o ilegal, el resultado en salud también puede ser adverso. Entonces, el tema aquí es la seguridad. Lógicamente, aquí entraríamos en la dimensión también de que esos sistemas de protección social de los países es bueno que puedan ofrecer ese acompañamiento a las madres para que, si quieren ser madres, si quieren tener a sus bebés, tengan un futuro, como mínimo, garantizado, prometedor, que les garantice una salud y una educación a su bebé y un cierto éxito, una vida digna para esas madres que toman esa decisión. Y ese acompañamiento también ayuda a aquellos que consideran que el aborto no es la solución a esos escenarios. Es la voz, el análisis de Vicky Cárdenas, Camacho. Ella es asesora regional en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas. Señora Camacho, gracias por habernos acompañado esta noche. De nada, gracias, Gustavo. Buenas noches. Hasta luego. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y hacernos llegar sus comentarios. Este es un tema bien complicado. ¿Qué opina? Estamos en Twitter, cpoderntn24. Tiempo para la cultura en cuestión de poder. para la recomendación que nos hace a esta hora de la noche, cada día, Alexandra Colón Amil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Hoy cerramos con música? Hoy cerramos con música, aprovechando una gran noticia, que es que el músico panameño, Rubén Blades, se va a convertir en el primer latino en abril en llevarse la medalla de arte de la Universidad de Harvard. Oye, pero un momento. ¿Es Blades o Rubén Blades? Es Blades, se pronuncia como cuchillo en inglés, pero mucha gente lo conoce como Blades. De hecho, nosotros recomendamos un documental de él hace un tiempo que se llama Mi nombre no es Rubén Blades, porque es Rubén Blades. Oye, porque yo siempre hubiese dicho Rubén Blades. Pues es Blades. Bueno, mi ignorancia es un pozo sin fondo. Se lleva esa medalla del arte de Harvard, Rubén Blades. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho perfecto. Bueno, para los que no lo sabíamos, Rubén Blades, que se va a llevar esa medalla Blades. Él reivindica esa lectura anglosajona de su apellido y por lo tanto aquí lo respetamos y aprendemos también que se pronuncie así, Rubén Blades. Esa medalla de Harvard, que bien se la merece, con esta música que nos ha propuesto esta noche Alexandra Colón Amil. Alexandra, muchas gracias. A ti. Hemos aprendido cosas nuevas hoy. Todos los días. Todos los días. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales nos fijamos en el debate de ayer. Un par de mensajes solo para terminar. El debate atrajo una gran atención del público estadounidense, más de 19 millones de televidentes. Y los analistas le recuerdan a Michael Bloomberg que esa audiencia, que probablemente no compró, hubiera sido malo haberlo intentado comprar para tener más proyección. Afortunadamente, Bloomberg no pagó a la gente para que lo viera. Eso hubiese sido una muy mala apuesta. Y en ese pupurri de ataques que vimos anoche, también gente que primero vio a Bloomberg, luego se desenamoró, acabó viendo otras opciones y acaba concluyendo que... En un principio apoyé a Warren, luego a Biden, luego a Buttigieg y luego a Bloomberg. Después de anoche, todavía apoyo a Buttigieg y a Bloomberg. Bloomberg ha hecho muchas cosas buenas de las que la gente no está hablando. Además, creo que Mike asusta a Donald y creo que Mike puede vencer a Donald. Y esa es la gran pregunta. ¿Quién de todos ellos puede ganarle a Donald Trump la famosa electibilidad? Esperemos que acaban decidiendo los votantes demócratas. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche. Gracias por ver el video.